Anas, el amor Siente el corazón, alzame un temor Cholito lindo, desde que te vi Quiero yo bailar, siempre contigo Baila para mí, me haces tan feliz Eres tan lindo, el ritmo en tu ser Me hace enloquecer, baila conmigo Y si al fin tu amor me dieras Te amaría hasta que muera Tú serías solo mío, dueño de mi amor Dueño de mi cariño Y si al fin tu amor me dieras Te amaría hasta que muera Tú serías solo mío, dueño de mi amor Dueño de mi cariño Dueño de mi cariño Dueño de mi cariño Seguimos Cosando y bailando Y para mi amigo, el ingeniero Ender Siente el corazón, alzame un temor Cholito lindo, desde que te vi Quiero yo bailar Quiero yo bailar, solo contigo Baila para mí, me haces tan feliz Eres tan lindo, el ritmo en tu ser Me hace enloquecer, baila conmigo Y si al fin tu amor me dieras Te amaría hasta que muera Tú serías solo mío, dueño de mi amor Dueño de mi cariño Y si al fin tu amor me dieras Te amaría hasta que muera Tú serías solo mío, dueño de mi amor Dueño de mi cariño Oh, 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 dueño de mi cariño Oh, 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 dueño de mi cariño Vente conmigo, vente a bailar Con este ritmo vas a gozar Bailando alegres de carnaval Todas tus penas vas a olvidar Vente conmigo, vente a bailar Con este ritmo vas a gozar Bailando alegres de carnaval Todas tus penas vas a olvidar Eso Vente conmigo, vente a bailar Con este ritmo vas a gozar Bailando alegres de carnaval Todas tus penas vas a olvidar Vente conmigo, vente a bailar Con este ritmo vas a gozar Bailando alegres de carnaval Todas tus penas vas a olvidar Porque la música Es la única de mantener los recuerdos Y si te gusta Sígueme, sígueme Así, así Música 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 Música